Bienvenidos a Gerencia para Todos, el programa de utilidad en la gerencia de su vida. Muchos saludos para todos ustedes, para tu programa. Aquí estamos en la alta gerencia, en la altura, para compartirlo con ustedes un ratito y hablar de la vida, hablar de los éxitos, de los fracasos también y qué es lo que pasa con un fracaso cuando luego se convierte en un éxito. Gerente y emprendedor. Bueno, en realidad básicamente es la afición, el gusto por hacer las cosas. ¿En qué consiste ANDA? ¿Cuál es su misión? Mira, para hablar así de ANDA, déjame decirte que es la segunda organización empresarial sin fines de lucro que existe en Venezuela. En primer lugar, quisiéramos conocer qué es el arbitraje. El arbitraje es una fórmula para solucionar conflictos que tiene muchas aplicaciones. Carlos, como estamos tocando el tema de creatividad, vamos a definirla. ¿Qué es la creatividad para ti? La creatividad, como la conocemos los creativos, los que nos dedicamos al negocio de la creación publicitaria, significa la recombinación de cosas que ya existen para crear otras, para crear otras realidades, otras cosas o ver las cosas de otro punto de vista que la gran mayoría no las ve. Sonríen siempre. Sonríen siempre. Como dice mi madre, tu sonrisa es la llave de oro que te abrirá todas las puertas. Y yo creo que sí. Pues ha sido una carrera llena de triunfos, de satisfacciones y creo que eso es el legado que les puedo dejar. Con mucho esfuerzo. Bueno, nos vamos sonriendo. Hasta el próximo programa de Gerencia para Todos. Muchísimas gracias.